Un orgullo para mí, como Siena Correo del Puente, estar aquí en la casa de Luis Luis, una mujer muy grande, del pueblo de Juan Diego, del barrio de Chico Mono, del municipio de Quimillas Villasuelos, les presento al reclamador violente, Gilberto Pérez. Una vez más, gracias a mi hermano Romen Roja, como sigue mi hermano y mi compadre Salazar en el 4, y Romen Roja, a la vez que es la cueva del puente, también puntea la bandolina en forma de 4. Con cariño y satisfacción para todo este pueblo de Juan Diego, para todas esas bellas damas que lo están viendo aquí presente, en este escenario. Dice así. Ayer fui donde mi madre, le llevé un ramo de flores, se puso brava dolores porque me vio pasar, conversando con Pilar que venía de la oficina, ahora no trato heroína porque me mareo con rosa, a María es la misma cosa cuando se ponen a celarme, pues me hizo terminar con carne, tanto como la quería, por eso adoro a María, porque ella sí me comprende, son puras las isabeles, pero las Luizas son tan hechas, lo digo porque Lucrecia, en que tarde me lo dijo, que hicieron el religio entre bellas y claritas, y por esa razón Luizas chico no me quiso despedir, yo creo que Rosaura al fin me está parando, y si Salazar y Robert no me la quitan, yo me quedo con orgullo, Juana está huerta a una furia, porque ahora no voy a casa, no entiendo lo que le pasa, a la negra soledad, que se vuelve caprichosa si me ve con unidad, Rosaura es tan exquisita, creo que la voy a querer, pero no hay comparación cuando recuerdo usted mismo, porque ella hace caso a todo lo que le digo, Rosario por el contrario se corta y grata conmigo, de todas maneras me quiere por sobre todo, con Rupertina ni modo, no sigo mis relaciones, Ana tiene condiciones, pero a mí no me convence, porque Bolita merece mucho más que mi grata, en mi mente vive Marta, mira que cosa tan rara, que cuando recuerdo a Clara, siento una inmensa pasión, por lo contrario Asunción, suspira cuando me mira, ayer mi compadre, ayer la miré con hervida, paseándose por el parque, a una planta que te aguante, con Irma tengo bastantes problemas para vivir, ahorga, ya la hice sufrir, la reemplacé con mi violita, puede que sea muy bonita, pero le di un esquinazo, pero nunca le amarequita, que pasó en el mismo caso, mi compadre, matrimonio es que nos acuesta, que hasta el diablo, mueve marco, para todo el pueblo de Guamiego, el reclamador de Oriente, para todos ustedes, con cariño y amor.